¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Bueno, hoy hemos venido a conocer el Parque Nacional de Zion, acá en Utah. Así que nada, espero poder grabar porque la verdad está lloviendo, está nevando al mismo tiempo. Cuando sucede eso, este efecto se conoce como Slit. Cuando llueve y neva al mismo tiempo, se llama Slit. Así que nada, voy a ver si voy a poder grabar el vlog porque la verdad está nevando bastante, está lloviendo. Así que nada, vamos a empezar el trekking. Bueno, hemos hecho una pequeña parada acá en el Mercado Hippie de Zion antes de entrar al National Park Zion para hacer algunas compras de algunos snacks y algo para el lunch. porque vamos a empezar la caminata por varias horas. Así que hemos parado acá para hacer algunas compras, para ver qué comer. Como verán, acá hay un montón de cosas para comprar, aparte de comida, como souvenirs. Arriba ven, bolsos. Acá hay fotos de Zion, ven, ahí atrás. Hay un montón de souvenirs sobre Zion, tazas, llaveros, poleras, gorras, chompas. La verdad, hay un montón de cosas sobre Zion. Así que, que nada, voy a ver qué compro, así que voy a dejar de grabar un rato. Hola, Jair. Hola, Jair. Hola, Jair. Este es un hippie grocery store. Sí, lo sé. ¿Qué cosas te gusta? Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Están de Perú, están trabajando en Eagle Point. Sí, ¿no? Sí. Eso es increíble. ¿Cómo están en el aeroporto? En el aeroporto. 2 y5 meses. February 26, I'm going to come back to Peru, because my university class is beginning on March 1. ¡Muchas, baby! I'm glad you're here. He just turned 23, also. Oh, happy birthday. We had a birthday. Thank you. Nice. Yeah, you have a party out here. You know, I can't wait for that doing that. Thanks so much. Thank you. Appreciate it. Hola, ¿usted también es de México? Sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí o viviendo acá, en Estados Unidos? En Estados Unidos, 24 años. Ah, cool. ¿Qué cosas me recomendaría hacer dentro del Parque Nacional? ¿Qué actividades? O sea, algo así de chévere. ¿Qué actividades? Sí. Pues ir a caminar. Pueden ir a acampar, pueden ir a... ¡Ah! ¡Jair! Lo voy a demandar por estarme grabando sin permiso. No más. Bien. Chao. La 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 la. Chicos. Captionware안venvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvenvennost ¡Suscríbete al canal! Carter, ¿sabes si esta ríos ayuda a hacer más profundo la canyana? Sí, esta ríos creó la canyana. ¿En serio? ¡Sí! ¡Awesome! Este es el canal del lado, este es como un pequeño río, pero la ríos Virgen. Bueno, como vieron, este es una de las pequeñas corrientes del río Virgen. Así se llama este río, río Virgen. Que es el río que, básicamente, este es el río que creó el cañón Zion. Y también ayuda en la horadación, en la horadación del cañón para hacerlo más profundo. Así que, nada, vamos a ir en un rato que baje la lluvia a la parte de la corriente más llena, por decirlo así, donde hay más caudal del río Virgen. Así que, nada, voy a volver al carro porque estoy muriendo de frío, de verdad, hace mucho frío. Ok, ahora hemos venido a Lodge del parque para, no sé, comer algo y comprar algunos souvenirs que podemos encontrar aquí. Así que, nada, esperemos que deje de llover y nevar. Bueno, el fenómeno, como les decía, el fenómeno de llover y nevar al mismo tiempo se llama Slit. Slit, S-L-E-E-T, Slit. Y bueno, la verdad que, it's a nasty water today. Es realmente un clima muy malo. Y la verdad, tengo muchas ganas de conocer por completo este parque. O bueno, al menos, en gran parte de su totalidad. Así que, nada, esperemos que el clima mejore. Y voy a entrar a Lodge a ver qué recuerdos puedo comprar para llevarme a casa. Estás en modo filmmaker, weón. Filmmaker de perro, weón. En los chiles de pollo. En los chiles de todo. En los chiles de pollo. Cares con plantas. Entonces, guardame un colómetro. En los chiles de pollo. Que lo su preocupante. El chile de la colectiva. En los chiles de pollo. En los chiles de pollo. La hora de que la colectiva. Ese lo quiera lo peor. En los chiles de pollo. En los chiles. Música bueno sigue nevando, dejó de llover pero sigue nevando así que nada igual hemos decidido hacer un pequeño un pequeño hiking por el Canyon Overlook Trail por este camino aproximadamente la camioneta durará entre 20 a 30 minutos así que nada voy a empezar a subir por acá y les cuento un poco del lugar bueno el Parque Nacional de Zion es una reserva natural ubicada al suroeste del estado de Utah y algo que lo caracteriza lo distingue son las las rocas de color rojo como verán la mayoría de rocas todos los cliffs las montañas que hay aquí se caracterizan por tener el color rojo así que nada esta reserva está atravesada por el río el río virgen que conmuto también con la piscina esmeralda que es otra otro de los puntos atractivos a visitar en este parque nacional ok ya ha empezado la subida miren la vista desde aquí se ve super cool super chévere ahí está la pista con los túneles hay como cinco túneles creo realmente se ve genial la vista desde acá seguimos subiendo por aquí está lleno de agua y lodo bueno otra de las atracciones de acá es el arco de Kolob el arco Kolob también hay un jardín colgante pero no sé si lo podremos visitar porque está lloviendo dejó de nevar pero ahora está lloviendo medio loco este clima pero está super chévere la caminata como verán ahí está el acantilado me estoy mojando felizmente traje botas y los chicos están más adelante voy a apurarme si no me van a dejar como verán acá también harina roza casi todo aquí está de color rojo arenas, pocas, montañas este color rojo es lo que caracteriza este parque les sigo contando sobre este lugar el punto más alto del parque es la montaña rancho de caballos que está a 2660 metros de altura y los puntos los principales puntos de interés de aquí son la misina esmeralda los tres patriarcas el arco Kolob río virgen y el gran trono pero no sé si podremos visitar esas formaciones geológicas porque sigue lloviendo y está un poco nublado pero lo intentaremos lo intentaremos bueno espero que hayan disfrutado de este pequeño aventura de este pequeño viaje así que nada nos vemos en un próximo vídeo chau